Hola que tal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la saga de Mega Man X, la cual hace su lanzamiento en 1993, obteniendo grandes mejoras como sus gráficos o la banda sonora que es exquisita de inicio al fin de toda esta saga. Nos permite también mejoras en la jugabilidad, como poder escalar por las paredes, lo cual nos ayuda muchísimo al momento de enfrentarnos a enemigos. Y adicional a eso, un gran plus fue el poder adquirir mejoras para la armadura de X, como las piernas que nos permite un deslizamiento mejor o incluso deslizarnos en el aire, o los brazos que nos permite un X-Buster mucho más fuerte para enfrentarnos a los enemigos. Hoy en día podemos disfrutar de esta saga con el Mega Man Legacy Collection 1 y 2, que nos permite tener los 8 juegos de esta saga para disfrutarlos en diferentes plataformas. Adicional a eso, nos tiene un museo donde incluye todos los personajes y una nueva jugabilidad que es el modo X-Challenge, que nos hace combatir contra dos jefes al mismo tiempo, lo cual hace que su grado de dificultad sea bastante alto. Y díganme comunidad, ¿han jugado alguno de estos juegos? UMAE, Business University.